Jejejeje Te lo prometo en toda la gomas Como un niño chico Como un niño chico Gracias. Gracias. En este video no tengo que montar música. La calidad de imagen es un poco mala ¿no? Depende. Tú lo puedes ajustar. Claro. ¿No ajustas a lo máximo? No, porque ya tarda mucho para montar.